Hasta el momento los sitios autorizados para la venta y distribución de la pólvora son los ubicados en la avenida 36, cerca del monumento Cacique Pipatón, que por tradición siempre se ubica en este lugar. Y sus propietarios la tienen clara, sabe cuáles son sus responsabilidades a la hora de vender o distribuir estos juegos artificiales. Pues el padre viene siempre con los hijos, los hacemos retirar a 4 o 5 metros o quédense en el carro, porque los menores de edad no deben arrimar aquí. Y el padre le explica cómo debe manipular la pólvora, ante todo primero la quema de pólvora es quemar él con los hijos, no necesitar pólvora con licor. Después de que quemen la pólvora con los hijos ya se lavaran las manos, vaya a tomar su trago tranquilo, no pasa nada, es una recomendación de nosotros. Y pues por lo menos para prender las tortas a los mayores se le explica cómo debe prenderla, cómo se debe manipular la pólvora, eso es lo que es importante. Igualmente indicaron que es importante que la comunidad se dirija a estos sitios autorizados para su venta, ya que cuentan con los permisos y controles de seguridad. Que sean responsables y sean conscientes, porque un diciembre en Barranca Armada sin pólvora será el diciembre más triste que va a haber, o va a haber más problemas, porque ¿qué pasa? Va a haber el contrabando, ¿qué pasa en Bogotá, en Bellín? Hay más quemados que en cualquier parte de la ciudad de Barranca, hay permiso. Aquí se queman 2, 3, 4 personas, pero adultos, porque la influencia es que están borrachos que cogen a quemar o cogen a manipular pólvora mal. Entonces los padres que por favor colaboren con los niños y estén con ellos. El llamado que igualmente hacen es a la opinión pública para que no dejen que los niños manipulen estos juegos artificiales y si están cerca, que sea bajo supervisión de una persona responsable.